Honda CB125F Twister Mucho se ha hablado de esta moto, si es buena o mala Hoy toca hablar de cuánto te costaría arreglar esta moto si sufres algún accidente En este caso, el mío Hace ya aproximadamente 4 meses tuve un accidente con un mototaxi Si no sabes qué es un mototaxi, es un pequeño huevito que tiene 3 ruedas Y se maneja como vehículo de transporte público Que es un mototaxista, un ser mono neuronal con nulo conocimiento de vialidad Al que le asignan este tipo de trabajos Aquí les muestro en pantalla unos detalles y cómo quedó la moto después del accidente Por mi estado de salud, ¿qué importa? Aquí venimos a hablar de motos Y mostraré el proceso de cómo poco a poco algunas partes que sí se pudieron reparar Que claro que se pueden reparar Otras las decidí sustituir solo porque no querían dar la moto con partes rotas Vamos a tomar en cuenta el presupuesto y el tiempo que me tomó hacer estas reparaciones El accidente fue un 24 de noviembre del 2020 Y este video fue grabado el 29 de noviembre del 2020 Hasta que prácticamente ya podía levantarme La primera cosa en la que se hizo un gasto, la manita del freno Quedó un poco doblada, muy doblada Aunque la pude enderezar, no me gustó como quedó Y se la cambié, ahí van los primeros 120 pesos Y algo que tienes que tomar en cuenta con este modelo al ser, entre comillas, nuevo Las refacciones tardan mucho en llegar Punto número 2 El posapies derecho Quedó un poco chueco como lo pueden ver en la imagen Lo único que tienen que hacer es quitar estas cuatro tuercas que están aquí abajo en la parte inferior del motor Darle dos chingadazos para que quede así de nuevo Costo 0 pesos Número 3 El posapies del pasajero Queda así como lo pueden ver en pantalla Y aquí les muestro parte del proceso de cómo se arregló Ahora sí, esta parte es la que está reparada Ya se regresó a su lugar Igual esta parte se regresó a su lugar Y ahora lo que voy a hacer es Colocar una brida Sincho o no sé cómo lo llaman en tu país Para que esto no se mueva Lo haré de acá a acá En lo que las piezas me llegan de la refaccionaria Después de colocar un cincho Quedó muy firme Y después se me ocurrió dejarlo así como lo pueden ver Utilicé sellador de ventanas Y para que no se viera blanco Lo pinté con el mismo spray con el que estoy pintando los materiales de fierro Se ve bien Quedó muy firme como lo pueden montar Para nada es algo profesional Pero pues es algo que se me ocurrió Y ahí vamos La moto enciende la primera No tiene ningún detalle mecánico No le pasó nada al motor Únicamente tuvo detalles estéticos Y en general los plásticos rotos Bueno ya nos llegaron Bueno ya nos llegaron las piezas Está recién salidito de la agencia Y en total gastamos $1,324 pesos Por el soporte del faro El Kofi que es parte del soporte del faro Y el golpe del tanque O la defensa del tanque del lado derecho Este es el lateral roto Pueden ver como quedó Ahorita pondré una imagen De lo que se rompió acá en la pantalla Está muy bonito El color se ve un poco más brillante En la realidad La cámara no llega a captar bien Este otro estaba un poco complicado de sacar Es el soporte del faro Se le llama Kofi Aquí lo tenemos Es donde va el tablero Y donde se engancha el faro Y por último tenemos La careta Esta es la carita Que también se me rompió O bueno me lo rompieron Mejor dicho Así que tenemos La carita del faro El Kofi Y el lateral derecho Lo primero que quería cambiar Era esta tapa Ya que solamente tenía que quitar unos tornillos Pero Quitando estas gomas Y quitando los tornillos Había uno que no podía quitar Utilicé afloja todo Utilicé un desarmador No lo podía quitar Y pues bueno Tuve que intentar con un taladro Tenemos que quitar Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis tornillos Para poder suplantar esta parte Esta ya es la parte nueva Se ve súper bonito El color es muy brillante Y así es como se ve la parte rota A la parte rota La parte nueva El lateral derecho Lo pude cambiar yo Como lo vieron en el video Esto me parece Quedó muy bien Se ve que podría servir El Kofi está roto En la parte donde sostiene La direccional izquierda Perdón derecha Pero Bueno ya lo cambiamos Estos dos los llevé A una agencia de Honda Para que lo cambiaran La verdad no tenía ni idea De cómo hacerlo Y aparte de que Los retenes de la suspensión Estaban tirando aceite Esto en total Nos dio un monto de 840 pesos Bueno ahora si Vamos a hacer unas cuentas La palanca del freno 120 pesos Reparación del posapiés 200 pesos Aproximadamente Porque eso lo hice en mi casa Ustedes tómanlo en cuenta Soporte del faro 112 pesos Kofi Que es la base del faro 512 pesos La cubierta del tanque 700 pesos Los retenes Su instalación E instalación De las dos piezas 840 pesos Todo con un total De 2.484 pesos Mexicanos 120 dólares Con 24 centavos Ahora la pregunta es ¿Todo esto valió la pena? Vamos a hacer la comparación Con su competencia directa La itálica 125Z Vamos a comparar Los precios Y vamos a ver Si económicamente Honda vale la pena Pagar estas mismas refacciones No entrar en la discusión De decir que Honda Tiene piezas De mejor calidad Que las cosas de itálica Se ponen amarillas Con solo estar en el sol Un rato Eso ya es otro tema Por el momento Solo vamos a tocar El tema económico Ahora si Vamos a las comparaciones Todos los datos De los precios De itálica Fueron sacados De su página oficial Itálica refacciones Por lo tanto Son los datos oficiales De la tienda Comenzamos con el soporte Frontal del faro La par de delantera Itálica se voló la barda Con 620 pesos Comparado con 112 pesos De Honda Seguimos con la defensa Del lado derecho Del tanque Con 706 pesos Solo 6 pesos Más que los 700 pesos De Honda El coffee Esto si Es realmente bueno Itálica lo vende A 229 pesos Comparado con los 512 pesos De Honda Realmente eso es Una exageración La palanca del freno Itálica lo vende A 116 pesos 4 pesos Menos Que 120 pesos Comparado con Honda Los retenes De la suspensión Con 52 pesos Nada mal Un precio muy competitivo Comparado con los 200 pesos De Honda Únicamente en refacciones Sin mano de obra Sin ningún otro costo Itálica nos lo ofrece Con un precio De 1723 pesos Comparado con 1644 pesos De Honda Esto la verdad Me impresionó mucho Yo creí que Los accesorios de Honda Iban a salir mucho más caros Pero realmente Resultaron ser más económicos Que las piezas De su competencia directa La Itálica La Itálica 125Z No digo que sea una mala moto Por tener refacciones más caras Sigue siendo una buena moto De acuerdo a su precio De acuerdo a su segmento De acuerdo a lo visto en el video Para ti ¿Vale la pena repararlo? Déjamelo saber en la caja De los comentarios Esto ha sido todo por el video Muchas gracias por verlo Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!